No, no, lo que pasa es que... Yo veo, yo, mira, ¿cuánto estáis en ese departamento? Eh, como tres años. Nunca me he invitado, ni siquiera en un agua mineral. Sí, porque no está en condiciones, porque no, porque tengo todo como amontonado en un sector. Pero hace tres años. No, yo empecé los arreglos en mayo. Ah, ya. Siempre que se anden bikini todo el día los maestros no avanzan nada. No, de hecho, no, odio. Yo odio, odio. Exacto. Yo paré los trabajos. Yo estaría todo el año trabajando. Yo le pedí al arquitecto que parara los trabajos, ¿por qué? Porque quería andar en bikini por mi casa, pasearme tranquilamente en verano. En verano. Bueno, yo te voy a decir algo. Porque con los maestros no se puede, porque uno no es dueño de casa. Los maestros están ahí. En muchos condominios, en la quinta región, etcétera, la gente que está construyendo tiene que parar. Precisamente porque los vecinos dicen, oye, queremos estar tranquilos, tomar sol y no escuchar camiones. Y por tanto, mi vecino, yo no quiero meterle ruido tampoco. Es que me parece muy bien eso, que se suspendan las construcciones de diciembre a marzo. Sí, sí, está bien. Ahora, yo estuviera en tu casa, no sé cómo me la buscaría, rompería una cañería para seguir todo el año. Y la Raquel está, yo no sé cómo lo haces tú, pero yo soy súper inquieta. A mí me cuesta estar mucho rato así. Yo estoy un ratito, después me levanto, hago cosas. ¿Estabas cambiando posición? No, pero en mi casa. No, 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 yo hago todo un despliegue. A eso me refiero. Yo hago todo un despliegue en la playa. ¿Tú? Sí, pongo mi silla, que se reclina. Ya. Llevo un balde, que me lo compré en Miami, plástico así, porque el balde que yo tenía se lo presté a un niñito y se lo llevó al mar, para hacer castillo. Ya. Y un balde fucsia. Grande. Un rastrillo, un balde plástico, como para arena, pero bien grande. ¿Para qué? Y un rastrillo, para sacar los güiros de la arena. Yo limpio, yo llego a mi playa, a mi playa, a mi sector, donde el señor puso la escalera, entonces yo limpio con el rastrillo los güiros. Ya. Dejo mi espacio, pongo mi pareo. Ya. El quitasol no lo uso, pero tengo una amiga que tiene perro, entonces va con el quitasol. La Daniela. La Daniela. Sí. La Daniela Abad, la hija de Pepe Abad. Ah, perfecto. La vecina nuestra también. La buena para el sol. Si es vecina. Entonces la que llega primero, reserva el espacio. Perfecto. Ponemos los pareos bien lejos para que no se nos ponga gente muy cerca. Entonces pongo mi balde, voy al mar, saco agua helada y la dejo que se caliente. Agua helada. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque después, cuando está caliente, me tiro el agua de mar y me pongo. ¿Cachai? Pero esto es un machitún. O sea, no te vas a peñar al mar. Es un machitún. No, porque es muy helada el agua. Esto es una ceremonia, lo que así. Sí, y así me quedo hasta las seis de la tarde. Y bajáis como que quedo a la playa y es colgada llena de cuestiones. No, con un bolso, todo combina. ¿Y el agua no lo...? ¿Para qué te lo haces? ¿Para quemarte más? No, pues sí, porque con el agua salada uno se quema más. Llevo mi petaca de jugo diet y unos huevos duros, pelados. Perfecto. ¿Y ahí estoy? ¿Y de repente no te gusta llevarte tu espumantito? No, es que antes no podíamos porque nos podían pillar. Entonces llevábamos en una bolsa con balsitos platos y nos tomábamos así. Pero ahora andan vendiendo la cerveza así en plena playa. Sí, pero ahora ya es increíble y nadie dice nada. No. Pero bueno, muchas veces también hay gente que ha bajado con el cooler en estas playas que son más hacia el norte, que no hay nadie. Bajan con su cooler, él quita sol y tienen su cervecita. Ahora, los argentinos van preparados, unos tremendos coolers llevan la cerveza. Aparte que para los argentinos, de hecho, unos vecinos, un vecino arrendó su departamento y llegaron como 10 argentinos al departamento, un departamento bien grande y llevan como 15 días. Pero fíjate que para los argentinos está súper caro ir a restaurantes, porque allá es mucho más barato. Entonces hacen asaditos, se llevan un cocavía entretenido para la playa. ¿Tú se lo arrendarías a los argentinos? No, yo una vez, no, ahora que está redecorado, que escúchame. Lo que me pasó a mí, ahora que está redecorado no se lo presto a nadie, solo cuando voy yo. Pero una vez cuando yo era muy bueno a arrendar, muy bueno a arrendar, una vez me dijeron que eran 5 y habían 14. Me llamó el conserje, yo vine y lo echó a todo. ¿En serio? Sí, lo echó a todo. Sí, porque estaban con... Pero espérate, ¿qué le dijiste? ¿Vos me dijiste que venían 5 y vinieron 14? Exactamente. Claro, lo que pasa es que... ¿Cinco personas? 14 durmiendo, que saco a dormir, los colchones, todo. ¿Lo eché? ¡Oh, qué jeje! Le devolví, o sea, me cobré de los dos días, más el aseo y se fueron. Mira, yo tengo una persona muy cercana. Claro, porque es como engaño, ¿no? Exacto, te dicen que van a la noche y meten 25. Sí, pues yo tengo una persona muy cercana, que fíjate que a propósito que estamos hablando de los arriendo y todo, que en Chile, bueno, es material para conversar, primero que todo, el que se apodera, el que parte con apoderándose de las casas ajenas, en fin. Dame un break. Sí. Perdón. La conversación de ayer, de las estafas que le hicieron a La Pancha y a ti, ha servido para mucha gente regularizar las escrituras, qué pasa, tenía la casa arrendada, no sabes cómo sirvió el tema de anoche. Qué buen dato, muy buen dato el que me estás dando. Bueno, en Chile hemos visto muchos reportajes, Raquel, de gente que, no sé, pues dice, ya, te la voy a arrendar y al tercer mes deja de pagar el arriendo y después se instalan dos, tres, acuérdense del caso de la Carla Jara, que fue a encarar directamente a la persona que a ella le arrendaba la casa y en la puerta le dice, no te voy a pagar nada, ¡pah! Ya, pero ahora que estaban en el Congreso con una ley que iban a sacar para pasajer al dueño del departamento. Ha mejorado la ley, la ley hoy día entiendo que favorece más al dueño. Bueno, ¿tú te dedicas a ese tema o no? No, no, no soy abogado, pero sí cacho que la ley hoy día favorece más al dueño que al arrendatario, obviamente. Hoy día es más fácil sacar a una persona que no te paga, en pocas palabras, es más fácil. Pero lo que les quería contar... Pero no es inmediato. No es inmediato, no es inmediato. Yo conozco una persona muy cercana, fíjate, que es más conservadora y todo, que tiene su casita y que la arrenda hace muchos años y todos le decimos, bueno, pero tu casa está súper bien ubicada, tú le podrías sacar el doble a esa casa. ¿Y sabés lo que nos dice? Sí, pero yo prefiero arrendársela a una persona que la conozco hace miles de años y que me pague menos, pero estar seguro. Mira, eso es un detalle importante también, usted que está en su casa, que a lo mejor tiene una propiedad, fíjese bien en el arrendatario. Si un buen arrendatario, a lo mejor a veces sacrificar unos pesitos vale la pena. Porque nos falta el amigo que te dice, no, le estáis sacando muy pocos y ahora los arriendo como nadie puede comprar, porque los intereses están muy altos. Exacto, y las tasas también. Eso, las tasas de los créditos hipotecarios. ¿Y qué conviene más, arrendar por año corrido o arrendar como tipo a par hotel? No, a mí me gusta año corrido. Es que en todos los departamentos. Porque si no entra, sale. No, la gran mayoría de los departamentos te riendan año corrido. O mínimo seis meses. Y para que usan los a par hotel además, po. Sí. No, y el a par hotel es mucho más caro en promedio. Amoblado o sin muebles. Depende. Ahora, amoblado es mejor. A ver, amoblado es mejor porque te da una seguridad, normalmente son para empresa. Pero sin muebles, la gente dice, claro, tú lo rendas sin muebles y a lo mejor te dura más tiempo el arrendatario, porque ellos tienen que traer sus muebles al departamento. Por eso también. Ahora, si está en la playa, obviamente que uno se arrienda con muebles amoblados y por día, como a par hotel en la playa. Porque si tú lo arrendas, hay un gallo que va y pone sus muebles y no te paga, por Dios que es difícil sacarlo también, porque tiene todos sus muebles adentro, en fin. Bueno, pero por eso también se hace un contrato. Yo encuentro que es ideal que sea a través de corredores. A veces uno lo hace directo para que no tener que pagar comisión, pero el corredor se tiene que hacer responsable. Sí, yo los departamentos que tengo, que acuerda que en vez de mi jubilación yo gasté plata en bienes raíces, yo cada tres meses yo visito los departamentos. Ah, vaya a verlo. Dice por contrato. Y cuando quieren poner un cuadro, o sea, clavar algo, me avisan si pueden. Bueno, hay gente que por contrato pone, no sé, es prohibido clavar en tal parte. Sí, pues te dejan así unos hoyos cuando se van. Sí, bueno, lo que pasa es que el departamento te lo tienen que entregar pintado recién, reparadas las murallas. Si no, con la garantía tú puedes cubrir eso. Hay algunos que te lo dejan hecho pebre y con la garantía tú no alcanzas a hacer nada. Sí, yo lo de la garantía nunca lo he entendido bien, porque en teoría tú decís, bueno, voy a ocupar, no te voy a devolver la garantía, la voy a ocupar para arreglar el departamento. Y de repente uno dice, bueno, esa garantía no cubre el nivel de daño. Depende del daño, claro, lógico. Cuando yo era más Lola y arrendaba, nunca me devolvieron la garantía. Nunca te la devuelves. Bueno, ya, salgamos de este tema.